Hola chicos, en verdad les traigo una partida muy instructiva de Mijael Tal que se enfrenta a un maestro internacional filipino muy poco conocido en la élite, obviamente en aquel entonces que se llama Rico Mascarinas y les adelanto que es una partida muy muy bonita empieza Mijael Tal con las piezas blancas y mascarinas Rico, le voy a decir rico, elige la defensa escandinimala caballo C6, A5, D4 obviamente este movimiento en la defensa escandinava es temático la idea es evitar que el caballo salte, el caballo de C3 y también le da una casilla para que la dama regrese, se reubique Mijael Tal simplemente desarrolla sus piezas y aquí empieza a generar cierta presión Tal sobre la dama de mascarinas y mascarinas se precipita aquí un mejor movimiento es continuar con tu desarrollo simplemente si vas a sacar el alfil o si vas a avanzar este peón pero se precipita y parece que no es un error tan grave pero es una pequeña ventaja tienes las piezas negras, estás jugando contra Mijael Tal no puedes perder un solo tiempo bueno, reubica a su dama que no parece nada grave Mijael Tal desarrolla su alfil y si ponemos atención a la posición fíjense como Mijael tiene ya todas sus piezas afuera el enroque preparado y mascarinas simplemente tiene un caballo y una dama ahí medio extraña poco a poco vamos en el movimiento número 7 y ya se nota la desventaja mascarinas dice bueno, me voy a mantener sólido y hace un movimiento que es impreciso y les voy a explicar por qué es 6 y por qué es impreciso David si parece que es un movimiento interesante ¿por qué? porque el movimiento controla la casilla de 5 se mantiene sólido le da salida al alfil no parece tan mal movimiento David ¿por qué dices que es impreciso? el detalle de este movimiento es que dejas al alfil blanco sufriendo va a sufrir mucho ¿qué hubiera sido mejor? sacar el alfil primero sacas el alfil primero por ejemplo a F5 y después haces el avance cierras la cadena de peones pero ya con el alfil por afuera otra pequeña imprecisión por parte de mascarinas Mijail Tal saca a su dama y ahora tiene la posibilidad fíjense cómo tienen las piezas Mijail Tal tiene la posibilidad de enrocarse en corto y enrocarse en largo mascarina dice ok alfil 7 prepara el enroque corto y Mijail Tal dice seguro que te vas a enrocar de aquel lado le ofrece un peón y amenaza a conseguir avanzando mascarina dice voy a continuar con mi desarrollo voy a continuar moviendo mis caballos pero qué pasa si lo capturas qué pasa si lo capturas obviamente es un error la torre de Mijail Tal entra en la posición y aunque trates de defender al caballo el caballo se tiene que marchar el peón lo vas a recuperar el rey lo vas a dejar en el centro y estás jugando contra Mijail Tal y Mijail Tal se va a enrocar en largo y te va a destrozar digo es evidente mascarina dijo no, no me voy a comer ese peón voy a desarrollar mis piezas Mijail Tal dice no pasa nada me enroco en largo seguimos jugando mascarina dice bueno pues voy a ganar un tiempo amenazando el alfil Mijail Tal dice ok no pasa nada lo reubico a una mejor diagonal y avanza nuevamente mascarina dice voy a complicar la posición vamos a atacar Mijail Tal dice ok no pasa nada muevo el caballo mascarina dice no, no voy a intercambiar caballos voy a reubicar mi caballo no sé hasta qué punto habría sido bueno intercambiar un par de piezas para Mijail Tal para quitarse un poquito de presión quizás no habría sido tan mala idea intercambiar piezas dejarle más piezas a Mijail Tal es darle la posibilidad de hacer más trucos pero bueno Mijail Tal no tiene prisa dice ok voy a quitar mi rey lo voy a colocar en una mejor casilla ya sé que vienes y te voy a estar esperando mascarina se lanza al ataque error o no error tiene que buscar contrajuego está peor a primera vista pero parece que el rey en el centro aguanta parece que aguanta y Mijail Tal pues no tiene por qué precipitarse lanzando los peones si el rey se queda en el centro y pues parece que tiene un ataque bastante interesante aprovechando que el rey de Mijail Tal ya está enrocado largo Mijail Tal tiene que tomar una decisión aquí y dice ok voy a avanzar los peones a mí no me importa mascarina dice ok voy a colocar mi dama detrás ¿para qué? para avanzar el peón de a4 y que el peón debe avanzar el peón de a5 a a4 y que el peón de b4 esté defendido porque está siendo atacado por el fin no pasa nada está completamente avanzado obviamente mascarina quiere atacar Mijail Tal dice bueno pues yo sigo avanzando mis peones mascarina dice voy a voy a abrir el centro estratégicamente es un error y les voy a explicar por qué una mejor jugada en esta posición para mascarina quizás habría sido bueno pues continuar con tu plan continúa con tu plan sigue avanzando los peones quizás en algún momento intercambies este alfil este alfil ayuda puedes generar alguna clase de amenaza y tu rey en el centro está seguro Mijail Tal aunque avance los peones si tu rey está en el centro con el centro cerrado al menos no se ve como que se vaya a abrir tan pronto pues parece que aguantas parece que buscas alguna clase de contrajuego parece que puedes luchar aprovechando que tienes un ataque un poco más avanzado el problema para mascarina es que hace C5 cuál es el problema David de hacer C5 si parece que es un buen movimiento por qué porque pones otro peón y parece que vas a romper el problema es que abres el centro todas las piezas de Mijail Tal están atacando y tu rey está en el centro obviamente Mijail Tal no lo pensó dos veces y dijo ok tomo el peón abro la columna mascarina dice ok voy a traer el caballo y voy a empezar a atacar atacó estas dos piezas aquí Mijail Tal dice jaque aquí se equivoca Mijail Tal no hace la mejor jugada y les voy a explicar por qué lo que hace mascarina es cubrirse con el alfil intercambia y retoma con el caballo y esto no es lo más preciso se equivocó Mijail Tal en el orden la jugada correcta era tomar primero el caballo y después dar el jaque te cubres con el alfil y ahora el rey está más en el centro en la columna y ya puedes empezar a atacar de cierta manera mucho más fácil no es lo que pasa en la partida ahora el rey de mascarina parece que está un poco más seguro y empieza a atacar Mijail Tal mascarina se enroca le da frío y dice bueno pues prefiero mantenerme enrocado al quedarme en esta columna que el mismo fue el que abrió ojo el abrió esa columna con el avance C5 así que ahora que no esté chillando aquí viene un tema muy instructivo esto eso lo aprendí y lo menciono en mi curso de ganan ajedrez con la siciliana clásica si no me equivoco también lo comenté o en algún otro video lo he comentado este avance de peones es muy temático en la siciliana y es muy interesante muy instructivo parece que es una locura avanzar el peón y fíjense la manera correcta de refutar este avance la manera correcta es como lo hace mascarina es h6 esta es la manera correcta de enfrentarte a estos dos peones que te los están ofreciendo pero cuál es el truco David cuál es el problema de esta posición qué es lo instructivo lo instructivo es esto si tú tomas ese peón que parece que lo puedes tomar con cualquiera de las dos piezas el problema es que vas a abrir la columna ¿por qué? por ejemplo si tomas con el peón de F o tomas con el peón de H no importa las las blancas van a responder de la misma manera y van a responder avanzando el peón de H y con esto se aseguran de que ellos van a poder abrir la columna y combinado con el alfil combinado con saltos de caballo combinado con la dama hay contrajuego por esa columna y el rey va a sufrir obviamente eso es lo que quería lo que quería ser tal por eso avanza el peón sin miedo si ustedes sacan las cuentas obviamente parece que Mijael Tal va a perder un peón pero un peón no le importa para nada a Mijael Tal si puede abrir la columna esta es la intención de Mijael Tal con este avance lo que hace es H6 y es correcto fijar los peones el detalle es que Mijael Tal siempre saca un truco traten de pausar el video y encontrar cuál es el truquito enigmático que hace Mijael Tal en esta posición para decir ah no me quieres abrir la columna le pega una patada al tablero y dice como de que no este sacrificio es incorrecto si tú le preguntas al módulo es incorrecto si defiendes bien y si defiendes como una máquina el detalle que Mascarina no es una máquina y tampoco defiende también en esta posición la jugada correcta para Mascarina ustedes qué harían se comen el alfil o no se lo comen es pregunta seria hay que tener bastante valor para tomarse ese alfil pero comerse el alfil es la jugada correcta y por qué es la jugada correcta porque aquí Mijael Tal tendría dos maneras de hacer contrajuego por ejemplo una que se nos puede ocurrir inmediatamente es tratar de metir la dama pero no hay ningún peligro porque simplemente defiendes y no pasa nada y muchos dirán bueno pero esa no es tan peligrosa seguramente Mijael Tal lo que iba a hacer es abrir la columna para atacar al rey sí el detalle es que tampoco funciona porque el rey simplemente huye y está cubierto por demasiadas piezas y la dama en cualquier momento va a venir a defender y tienes una pieza además obviamente aquí no hay peligro pero Mascarina le dio frío y dijo no no me voy a comer ese alfil lo que voy a hacer es F5 voy a atacarle una pieza más a Mijael Tal seguramente dijo estoy asegurando que le voy a comer o el caballo o el alfil Mijael Tal no puede quitar las dos piezas del tablero y aquí Mijael Tal tiene que tomar una decisión les hago una pregunta si ustedes fueran las piezas blancas en esta posición cuál de las dos piezas moverían seguramente no piensan como Mijael Tal y se van a sorprender con el movimiento que hace Mijael Tal diciendo ¿quieres el alfil? ¿quieres el caballo? pues toma la torre a la madre Mijael Tal me haces tan feliz hasta estoy está casi llorando sorpresa ¿quieres la torre? ¿quieres el alfil? ¿o quieres el caballo? toma lo que tú quieras pero llévatelo de una vez vete ya si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿para qué continuar? ¿qué hace Mascarina? pues se toma la torre que es lo que más vale en teoría ¿no? y ataca al caballo y ataca al alfil pues parece que Mascarina está ganando Mijael Tal dice ok regreso con el caballo no pasa nada obviamente Mascarina dice no me voy a comer ese alfil sé que la dama me va a destrozar en algún momento y trata de defender trata de acumular sus piezas y tratar de de no dejar debilidades de no dejar piezas indefensas Mascarina trata de aguantar no se precipita tomando el alfil Mijael Tal dice ok defiende el alfil y aquí en esta posición nuevamente tomar el alfil sería un peligro porque la dama entra y te destroza Mascarina lo sabe y lo que hace es ok traigo el caballo traigo el caballo y y poco más en algún momento puedo quizás hacer contrajuego no sé algo Mijael Tal dice ok tuviste la oportunidad de comerme ese alfil ahora ya no lo puedes tomar y la idea de Mijael Tal es simplemente avanzar el peón uy me estoy quedando sin batería espérenme un segundo voy a conectar ya está rayos ya está la idea es quitar el alfil y avanzar el peón y abrir la columna eso es lo que siempre quiso hacer Mijael Tal Mascarina dice bueno voy a traer el caballo para defender para que esté ahí como que atacando Mijael Tal dice quieres el alfil toma lo menos me importa yo sigo avanzando el peón Mascarina ya desesperado trata de pasar las piezas de alguna u otra manera para defender pero ya es demasiado tarde Mijael Tal abre la columna amenaza a jaque Mascarina toma con el caballo y aquí en esta posición hace una jugada bellísima Mijael Tal hijo de su pinche madre cabrón que bien juegas cabrón que bien jugabas el alfil estaba en f4 ataca la dama y lo que está amenazando el verdadero peligro es pasar la dama y destrozarte la posición aquí Mascarina tiene que tomar una decisión se come el alfil y ahora sacrifica la torre Mijael Tal y en esta posición Mascarina abandona la partida está completamente extasiado no sabe ni qué pasó en el tablero y simplemente ha perdido ¿por qué abandonó Mascarina? porque la única el único movimiento legal es tomar a la torre y una vez que tome la torre entra la dama jaque se mueve única el rey no tiene casillas y mate simplemente estás perdido me parece una partida muy instructiva como nos podemos dar cuenta que son pequeñas imprecisiones que yo traté de analizar traté de hacer notar que fueron empezando a darle pequeñas ventajas a Mijael Tal y ya en el tablero defender contra él es complicado les tengo como siempre un cupón de mi curso gana en ajedrez con la siciliana clásica la defensa favorita de Mijael Tal con la cual destrozó a muchísimos jugadores tengo en este curso muchas partidas de ejemplo en el cual muchos jugadores juegan de una manera muy muy violenta contra el peón de rey si quieren darle un vistazo les voy a dejar aquí en la descripción de las tarjetas todos los datos para que le den una oportunidad al curso la primera clase es gratis y con el cupón de descuento este mes de abril van a tener un 50% de descuento les tengo una fotografía de una mujer muy guapa como siempre nos gusta su nombre es Angelina Valcova ella es de Ucrania actualmente no tiene ningún título FIDE pero me parece que no demora en conseguirlo tiene alrededor de 2000 de ELOFIDE quizás muy pronto se haga maestra FIDE no lo sé pero de que es bellísima es bellísima y les dejo sus redes para que le den un vistazo y vete ya si no encuentra todos los que entendieron esa canción seguramente son mexicanos es una canción de Valentina Elizalde jamás pensé cantar esa canción en un video de ajedrez pero bueno los sueños se cumplen nos vemos en el siguiente video chao chau chau